¿Qué es la comunidad? Sí, así es, se va a realizar este domingo a las 20 y 30 horas en el Cine Teatro Rivadavia para invitar a toda la comunidad que quiera asistir. No es solamente, como decíamos, para los papás de las alumnas, sino para todo el público en general que quiera asistir y concurrir. Así es, para todos los que quieran concurrir. Bien. ¿Hay alguna temática elegida este año o en realidad es dependiendo de los grupos de las niñas y, bueno, se han ido eligiendo distintas temáticas o coreografías? Se fue eligiendo distintas temáticas. Bueno, sí hay un cierre con algo un poquito distinto, pero sí, así es, se eligieron distintas temáticas este año. Bien. ¿Cuántas alumnas aproximadamente? Serán 30, 40. También van a estar invitadas las alumnas de Valeria Kiepler de Danza Jazz, el grupo intermedio. Así que, bueno, vamos a tener ahí un mix de danza clásica y de danza jazz. Bien. ¿A qué hora comienza todo y cuál es el costo de las entradas? Es a las 8 y media de la noche. El costo en puerta va a ser de mil pesos y, bueno, hasta el día de hoy justamente estaban las anticipadas. Bien. Es importante y también esperado este evento porque decíamos, las alumnas trabajan todo el año para, bueno, después poder hacer esta demostración en público, ¿no? Así es. Es el fruto de todo lo que se fue trabajando a lo largo del año y, bueno, muchas alumnas también a lo largo de varios años. Bien. Después hay un receso a partir del mes de diciembre, enero. ¿Cómo es el tema para los que tal vez piensan, bueno, este año ya me pasó, obviamente, y quieran comenzar con la disciplina de danza para el año próximo? ¿Cuándo son las preinscripciones o inscripciones? Seguramente en el mes de marzo vamos a retomar las clases. Seguramente vamos a estar haciendo alguna publicación o informando a los demás. Bien. Después de la gala, digamos, ya las clases finalizan. Sí, así es. Hacemos una despedida de año entre las niñas y después ya vacaciones.